¿Dónde estoy? Ya no existe el reloj, ya no existe la arena Solo Dios me podía descubrir, me podía dar la pena Porque solo amo el mío y nada más Que el tiempo que se pierde Creo en vos, yo no tengo paredes, yo no tengo caderas Solo amor, solo quiero vivir Solo quiero estar el amor Hoy estoy aquí Rodeada de las cosas que no vuelan Nos tenemos que encontrar Yo vengo de otra viera Yo no soy Yo no soy Yo no soy